Hay amores que llegan tan dentro que con nada se pueden sacar Crees que un clavo no saca otro clavo, pero ni mis clavos te pueden sacar Las traiciones se pagan con sangre y con sangre yo voy a pagar Yo jugué con tus besos morena y ahora por su modo te voy a rogar Era rosa con espinas y sin miedo a cortarlas me atreví Y el perfume de sus hojas me embrujaron y no me dejan vivir No me deja vivir, no me deja vivir y ahora con mi cariño tú ya no quieres seguir Y me voy a morir, y me voy a morir, no me dejas quedarme y yo no me quiero ir Que desgracia pasamos los hombres que por todo nos gusta jugar Y al final unos ojos bonitos y algunas caricias nos hacen dudar Yo no voy a nadar que te extraño y a lo más yo te pido perdón No te cobres con creces ni engaños y saca la espina de mi corazón Era rosa con espinas y sin miedo a cortarlas me atreví Y el perfume de sus hojas me embrujaron y no me dejan vivir No me deja vivir, no me deja vivir y ahora con mi cariño tú ya no quieres seguir Y me voy a morir, y me voy a morir, no me dejas quedarme y yo no me quiero ir